Esta primera canción que les quiero compartir se llama Hay momentos y bueno, esta canción es muy especial para mi porque resume en pocos minutos el amor infinito que le tengo a Dios lo feliz que me hace de seguir a Jesús y bueno, también como dice la canción que hay momentos que tendrían que no nunca le tendrían que terminar y tendrían que ser eternos también les quiero decir que hay momentos como estos los que pasamos acá que son hermosos y que uno realmente nunca los quiere dejar y nunca le gusta estar acá y siempre quiere estar acá y nada, o sea, también expresar el amor que le tengo a Dios y bueno, también, o sea, lo lindo que es estar pudiendo estar todos juntos adorando y adorando a Dios y habiendo tomado tan hermosa decisión como es estar siguiendo su voluntad y bueno, expresar con esta canción lo que damos a Dios es estar Y tu Señor se choca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu Señor se choca con el mío. Y mi corazón estalla en adoración. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te amo mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te amo mi Señor. Gracias.